Esto es Minuto Minuto de PDVS a la Estancia, despidiendo el mes de octubre al ritmo de las más variadas fusiones que captivaron al público estanciero. La semana estanciera inició con todo. El miércoles, el ciclista extremo Daniel Durst, cuatro veces medallista dorado de los X Games, realizó una presentación a los medios para informar sobre el mega evento que realizará de la mano de PDVS a la estancia el próximo 5 y 6 de noviembre en el Boulevard de Sabana Grande. Va a haber pared de escalar, va a haber lienzos para los grafiteros, vamos a tener un área para los skates y los rollers y bueno, vamos a contar con dos exhibiciones al día de mi parte y los mejores corredores de Venezuela, así que no se lo pueden perder. En la noche del viernes, la Plaza Venezuela fue arropada por el reggae concientizador y fresco de Yavafana. Nosotros pensamos que el reggae es un vehículo perfecto para establecer comunicación con la esencia de nuestra historia y nuestras raíces africanas. El sábado por la tarde, en nuestra sede de Altamira, la gente de Caucaucuar ofreció lo mejor de su repertorio. Pienso que PDVS con este trabajo permite visibilizar a los cultores, a las cultoras, a las instituciones, a las cofradías, a las agrupaciones, a los saberes del pueblo. En Sabana Grande, el maestro del jazz, Jerry Whale, impartió una cátedra de buena improvisación y despreocupadas tonadas, características de este legendario artista. En la Plaza Venezuela, los pequeños de la casa disfrutaron del mago mexicano Joaquín Kotkin en el marco del primer Festival Internacional de Magia. La fresca mañana dominguera fue idónea para que el grupo Herencia esparciera su sonoridad por el verdor de nuestra sede de la floresta. El hecho de que estas manifestaciones culturales se presenten aquí en PDVS La Estancia es un aval para todos nosotros los que trabajamos en este mundo. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos Semana de Boleros Sábado 5, a las 4, en PDVS La Estancia, disfrutaremos con la maestra lírica Lucy Ferrero. El domingo 6, a las 11, en PDVS La Estancia, escucharemos los boleros de siempre con Toña Granados. Y a las 7, celebrando el Día de los Muertos, nos deleitaremos con el octeto académico de Caracas. En Plaza Venezuela, a las 6, rememoramos los zones y boleros con Vladimir Lozano y Rodrigo Mendoza. Para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 5, en Plaza Venezuela, a las 2, comienza la primera muestra de arte circense con la presentación del Art O, el tesoro pirata. Y en Sabana Grande, a las 2, tendremos a Santos y Bigotes. El domingo 6, a las 2, en Sabana Grande, continúa la primera muestra de arte circense con la participación del Teatro Experimental Arte. Y en PDVS La Estancia, a las 3, vuelven Santos y Bigotes. Y como actividad especial, este sábado 5 y domingo 6, en Sabana Grande, desde las 2 hasta las 6. Gran demo de BMX del campeón mundial, Daniel Durst. Y conciertos de las agrupaciones, Abures, Cuarto Poder, Los Javelins y Los Mentas. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí esta edición de Minuto a Minuto de PDVS La Estancia. Recuerden visitar nuestras páginas web www.pdvsalestancia.com, www.vivesabanagrande.com o seguirnos a través del Twitter, arroba PDVS La Estancia. También recuerden visitar nuestro canal de YouTube, PDVS La Estancia 1, y disfrutar de este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!